No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me lo creo Que tú ya no recuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges Olvide tu sonrisa y borre de mi mente toda tu caricia Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería Y hubiera sido antes Porque no te marchaste cuando aún no eres tan indispensable Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué hubiera sido antes? No creo que merezca que mi corazón tireza la basura No suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no me interesaba ¿Para qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? ¿Qué hubiera sido antes? Así ya no tendría estas ganas de rogarte Y todavía me exiges Y todavía me exiges Olvide tu sonrisa y borre de mi mente toda tu caricia Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería ¿Qué hubiera sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué hubiera sido antes? No creo que merezca que mi corazón tireza la basura Te suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Para qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? ¿Qué hubiera sido antes? Así ya no tendría estas ganas de rogarte Te sigo enamorando, eh Con muchos flores El super, mi vida ¡Gracias! 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 Gracias.